...Cívica Radical con Javier Milei. Y preguntarte, ¿qué ves acá? ¿Cómo dirigente radical? ¿Cómo es diputado nacional? ¿Qué es lo que estás viendo en esta escena? Diputados que le dan la espalda a los jubilados y que prefieren quedar bien con el gobierno nacional para ver si tienen algún lugar en la lista en la próxima elección. Yo lo que veo es eso. O sea, estás viendo una transacción de valores... A ver, me parece que... Por un cargo, por un lugar en una boleta. Vos podés pensar algo. ¿Yo lo puedo compartir o no? Ahora, si vos una semana pensás una cosa y a la otra semana, sin que cambie nada, ¿pensás otra? Emiliano, pero a ver, si están buscando un lugar en la lista del año próximo, estás anticipando una ruptura del radicalismo. Pero... ¿Cuándo vas a ir una boleta? Cuando vos estás cambiando tu votación con respecto a los jubilados, también lo estás haciendo. La convención y el partido lo vi cuando venía para acá. Ya dijeron que los iban a mandar al Tribunal de Disciplina. ¿Pueden ser expulsados? Por supuesto, como pasó cuando había algunos que hicieron la concertación. No quiere decir que el día de mañana después no vuelvan, como tendría que hacer el peronismo con Franco y con Scioli, que eran funcionarios de Alberto Fernández, y a los dos minutos se fueron con Scioli a pedir el premio Nobel para Scioli. Yo lo que creo es... Pero Franco nunca fue... Scioli sí fue afiliado. Franco... No, bueno, pero fueron... No lo sé. Sé que fueron funcionarios. Hay gente... Lo importante con las organizaciones políticas es que muchas veces pasa que alguien o cambia de pensar o te traiciona o lo que sea. Lo que importa es qué hacen los partidos políticos con las personas que hacen esas cosas. O sea, en este caso no cambió ninguna circunstancia de la que hizo que votaran a favor de los jubilados. Que es algo totalmente justo. Estamos hablando de que los jubilados están muy por debajo de la canasta de la indigencia. ¿No? Entonces... Ahora se abren varias preguntas. ¿Encontrás algún argumento razonable para pensar que aquí hay una negociación de esos pragmatismos habituales de la política o pensás que puede haber alguna otra cosa? ¿Son Toma y Daca? No, yo creo que hay... A ver, en eso soy mejor pensado. Yo lo que creo es que hay gente que ve... Que quiere estar en los cargos independientemente de lo que tenga que hacer y representar para estar en los cargos. Seguramente vos te vas a cruzar con muchos de estos diputados que tienen que ser alfonsinistas. Ahora, vos no podés estar en esa foto si decís que sos alfonsinista con las cosas que dice mi ley de Alfonsín. ¿No? Todo no se puede en la vida. Hay algunas cosas que tenés que dejar para poder hacer otras. Yo creo que lo que tiene que ver es con posicionamientos políticos en sus distritos que se alinean a futuras renovaciones. A ver, y están en su derecho. A ver, yo no hago un juicio de valor. Yo lo tiene que hacer la gente que los votó. ¿No? Porque cuando los votó decían una cosa y ahora dicen otra. Ahora, lo que sí tienen que hacer los partidos políticos es dejar en claro que no puede pasar cualquier cosa. Porque si no, la gente después, cuando vos le decís radicalismo, ¿quién te dice? Vos sabés que hay una sensación de que pasa cualquier cosa. Bueno, pero eso pasa y te decía recién, mira, vos en la foto también la tenés a Patricia Bulli que fue candidata a presidente de mi ley, que mi ley decía que era una delincuente asesina que ponía bomba en los jardines y ella decía que era un peligro para la democracia. A los dos meses estaban juntos. Es lógico que la gente piense cualquier cosa. ¿Cómo hace un espacio como la Unión Cívica Radical para tratar de por qué esto daña la política en general además del propio radicalismo? Ahora lo vamos a escuchar a Rodrigo de Loredo que es el presidente del bloque de diputados que tiene una teoría sobre por qué pasan estas cosas. Pero le pregunto al dirigente alfonsinista Emiliano Giacobitti ¿esto daña la política en general que termina generando un caos en el que, bueno, hay una emocionalidad antipolítica que gana? ¿Cómo se recupera en un partido? Como la Unión Cívica Radical ¿cómo recuperás el sendero, digamos? Yo creo que lo tenés que recuperar. Estas cosas siempre dañan a la política porque dañan a la credibilidad de las instituciones. ¿No? Pasó en su momento con Borocotó pasa muchas veces pasa con el diputado el senador que dice que viene a combatir la casta que después te dice que los asesores los tienen porque quiere ser gobernador pasa y pasa en todos los espacios políticos yo creo que es por un problema de degradación de la sociedad. Ahora, creo que lo que los partidos tienen la responsabilidad de hacer es dejar en claro la sociedad que representan. ¿Y qué debería ser entonces el radicalismo con estos diputados? Si votan de esta manera si cambian el voto de esta manera los tendría para mí que apartar del bloque que mandar a la comisión de disciplina y expulsarlo del partido. Apartar del bloque quiere decir no son parte del bloque. A ver, vos no podés cambiar de una manera para la otra en un tema tan sensible como es el de los juicios. No hubo nada en el medio. No es que, bueno, yo me enteré que en el fondo el costo fiscal era mucho mayor que el que habíamos planteado. Algunos eran miembros informantes del proyecto. Emiliano, a ver, eso es lo que haría yo. Un informante quiere decir acá te presento estas zonas tras ideas y así la defiende. Yo qué sé, Campero hace sube videíto canchereando que está yendo para el Congreso a votar a favor de los jubilados y después hace esto. Si querés, conmigo no tiene nada que ver. Siempre lo hacen el auto, le gusta el auto. No sé si le gustará el auto, pero... ¿Y el rol de los gobernadores o de algunos gobernadores detrás de los posibles reversiones de votos? Mirá, acá los que tienen que poner la cara son los que votan. Los gobernadores tienen como responsabilidad gestionar sus provincias. Los que tienen que poner la cara son los que votan y levantan la mano para cada una de las cosas que después se tienen que hacer cargo. Acá son los diputados, no son los gobernadores. Porque aparte hay de todos lados. De hecho, Pablo Servi no responde a ningún gobernador que responde o pertenecía a un espacio que es evolución, que es el que pertenezco yo, que no tiene nada que ver con lo que está haciendo. Bueno, entonces... Así como nadie me puede juzgar a mí, a mí me pueden juzgar si yo digo, bueno, igual no pasó nada con Pablo Servi y ahora sí, yo digo, bueno, cambió, cambió, ¿qué le vamos a hacer? ¿No hay falta de conducción en el radicalismo, Villano? No. Son las de la convención, pero la convención no es un organismo que actúe diariamente. Yo no me acuerdo, vos nombraste a Alfonsín dos veces. Yo no recuerdo que en los seis años del mandato de Alfonsín hubiera, tal vez me equivoqué, pero me parece que no hubo ni siquiera libertad de conciencia y no estoy a favor de la libertad de conciencia. Ahí lo digo, digo, estoy más o menos a favor de la disciplina. No estoy haciendo una crítica, sino una descripción. Hubo muchos. Alfonsín sacaba leyes y tenía marchas de los jóvenes en contra y muchas veces cuando se tomaron decisiones orgánicas del partido se tomaron por la mitad más uno de los miembros y hay otros que no les gusta. Obviamente, creo que todo se fue degradando, pero esto suele pasar en los partidos políticos. Pero perdóname, cuando hubo decisión sobre votar, por ejemplo, el tema de la ley base y todo eso, ahí hay algunas leyes donde dieron libertad de conciencia, digamos que cada uno podía votar lo que quisiera. Eso es premio, ¿no? Más distinto es cuando ustedes generan la ley, porque si es un proyecto de ustedes, me parece que es distinto. Por supuesto, es un proyecto que inició la Cámara de Diputados lo que es el radicalismo, por lo tanto, tiene una responsabilidad mucho mayor y aparte, como te decía, no es que hay algo que cambió. No es que, bueno, no, mirá, en realidad se hizo un análisis y el análisis que se hizo estaba mal, entonces el costo fiscal, no me vas a hablar de costo fiscal, ¿qué costo fiscal tiene esto cuando venís de aprobar una rebaja al impuesto a los bienes personales que son los bienes o el impuesto que pagan los que más riqueza tienen en la Argentina? ¿Le bajaste los impuestos por una suma similar que es el 0.14 del PBI que es lo que te sale? Resolver el problema de las universidades y si le sumás lo de Tierra del Fuego estás ahí de resolver el problema del Fuego. El gobierno dice que eso incentiva la inversión, que eso en realidad le va a dar más recursos a la economía Yo creo que uno tiene que hacer un equilibrio entre incentivar la inversión, para mí lo que incentiva a las inversiones es dar previsibilidad en el tiempo y que los jubilados puedan comer. Vos no le podés dar al que va a invertir o al evasor que blanquea 15 o 30 años de previsibilidad y al jubilado no le das ni un mes de previsibilidad pero la empresa que viene a invertir si vos le decís mirá, yo te puedo dar estas condiciones pero tengo que fajar a los jubilados todos los miércoles porque si que eso no es viable. Para mí no. Para eso... A ver, si yo me pongo del lado de empresario ¿qué es mejor para mí como empresario? Que alguien me dé un beneficio de 10 puntos hoy y que yo no sé si me lo va a poder cumplir en el tiempo o que alguien me diga mirá, yo te voy a dar un beneficio de 5 pero con un consenso político que te aseguro que te lo voy a poder cumplir en el tiempo que no es que porque ya le pasó a Macri esto, ¿no? Uno lo que también tiene que proponerle a mí como empresario me interesaría mucho más lo segundo porque las inversiones no se recuperan en 4 años. Le puso a Macri si están seguros de que esto de bajar el impuesto va a aumentar la inversión no tengas miedo de darle esto a los jubilados porque el porcentaje es mínimo entonces como es mínimo y la actividad va a venir vas a poder pagar lo vas a recuperar si ya bajaste si supuestamente la inflación va a bajar y se va a estabilizar en cero ¿qué problema tenés de actualizar a los docentes a los profesores universitarios que están cobrando bajo la línea de la pobreza a los residentes del hospital de clínica que cobran después de recibirse de médicos para ejercer la medicina y especializarse están cobrando 750 mil pesos por mes que están por bastante por debajo de la línea de la pobreza lo que uno tiene que ver es cómo hace para llegar al déficit cero para tener un país viable sin en el medio romper las cosas que funcionan bien en el estado como las universidades públicas que las elige la gente por su calidad y honrar compromisos básicos como honrar un compromiso básico como el que aportó durante toda su vida pueda cobrar más que el gas pimienta que le tiran a ver ahí volvemos sobre los fondos universitarios el jueves hay una sesión convocada me queda un cachito más en esto de la conducción de lo que está pasando hacia adentro del radicalismo creo que compartamos la palabra o la mirada el análisis de rodrigo de loredo sobre esto utilizó la idea de un big bang lo compartimos de nuestra parte el rechazo sobre esto es decir la insistencia del proyecto de ley que sancionó la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores pero digo no está exento el bloque del radicalismo de un fenómeno digamos para poner en contexto una especie de big bang que fue la incursión de Javier Milay en la política argentina porque yo me aflijo un montón en cuanto a la pluralidad de mi bloque y haciendo malabares para encontrar los equilibrios y la razonabilidad que representa todo el radicalismo por ahí me consuelo viendo el vecindario digamos porque hay un quilombo en todos los bloques bueno la explicación de Loredo es la llegada de Milay generó un big bang una gran explosión todos los bloques están en lío entonces de alguna manera soy comprensivo con lo que pasa en mi bloque para vos es un análisis aceptable mira a mí no me generó ningún big bang a mí lo que me generó es preocupación porque desde que hizo campaña Milay proponía terminar con el Estado yo soy de los que creen que el Estado hay que administrarlo y hay que administrarlo bien porque es lo que permite generar igualdad el fin de semana leí una nota de Rodolfo Terráneo que me pareció excelente donde mostraba a ver casos de empresas de Estados Unidos estatales que funcionan muy bien como una empresa ferroviaria casos de Lehman Brothers que se fundían eran privados que quebraban y terminaba y el Estado terminaba que tenía que socorrerlo no te representa entonces el análisis que hace de lo largo de la escena no a mí no me generó ningún big bang que ganara Milay yo tengo claro lo que pienso es de Alem la frase se dobla pero no se rompe ¿no? si no me equivoco no al revés que se rompa pero no se dobla pero no se rompa la producción que se rompa pero no se dobla que se rompa lo dejan un segundo porque la producción tiene un aporte histórico a ver la frase es de donde de Alem es esto para vivir estéril inútil y deprimido es preferible morir escribió Alem si se rompa pero que no se dobla que no se doble he luchado de una manera indecible en los últimos tiempos pero mi fuerza tal vez bueno Alem dice frente a la idea de bueno se dobla pero no se rompe prefiero que se parta y no que se doble además habla estéril inútil y deprimido vuelva a la pregunta ¿no es más saludable Emiliano? yo digo porque esto en la CGT también está pasando lo charlamos acá hace muy poquito tiempo que en la conservación de la esencia de lo que representa el radicalismo y su historia que se blanquee en una ruptura más que permanentemente se esté doblando y todo quede en un más o menos vale todo hoy te digo una cosa me datego la otra y que no haya costo político eso a ver rupturas el radicalismo ya estuvo vos ves radicales con Mirey ves radicales con el que de hecho ya está roto el radicalismo a ver ya tuvo rupturas vos tenés el radicalismo orgánico que seguramente va a tener una convención y va a definir un rumbo yo voy a querer que ese rumbo sea que a nivel nacional independientemente de los distritos no haga no participe de un frente político que incluya la libertad avanza como lo planteamos antes y habrá otros que querrán otra cosa si yo si mi postura tiene una mayoría hay otros que la van a respetar otros que no irán por otro lado y si es al revés lo que me compete a mí haré yo eso el radicalismo lo va a discutir lo va a hacer porque tiene sus cuerpos orgánicos si creo que está trasvasando todos los partidos políticos están trasvasando una crisis de identidad sobre todo de algunos pensamientos porque vos te cruzas con personas que dicen defender lo mismo pero hacen cosas muy distintas yo como decía fui diputado nacional del radicalismo el interbloque junto por el cambio lo presidía alguien que venía del peronismo histórico como ritondo y el del del quinerismo lo presidía Cecilia Moró que venía del radicalismo entonces evidentemente eso tuvo un reordenamiento pero mirá la historia radical es más parecida a la que planteaba Cecilia Moró que lo que planteaba ritondo del peronismo te aseguro que te aseguro que en los dos casos se habían ido a esos partidos respectivos ahí no era diferencia dentro del propio partido eran ex militantes vos vas a tener ahora quienes se van o quienes se quedan en base a que define la convención ¿tiene fecha la convención? no, no tiene fecha tendrá que ser seguramente antes de fin de año bien te quiero preguntar bueno información el gobierno cree que tiene los votos para evitar la insistencia con el proyecto de ley si son solo los cinco que se vieron en la foto no alcanza el gobierno tiene que seguir buscando hay quien dice te lo pregunto otros diputados o diputadas radicales que también seguiría con este grupo de cinco pregunta para cerrar el tema mira a mí no me consta que tenga más votos si los tiene lo único que le pido es que no le pegue a los jubilados nada más ¿quiere conseguir los votos prometiendo que que la gente si castiga a los jubilados va a tener un país mejor? bueno por lo menos si no le van a pagar un sueldo digno que si van a protestar y a decir que quieren llegar a fin de mes no les peguen bien ¿qué va a pasar el jueves en el senado y sesión convocada y se convertiría en ley el fondo los fondos universitarios? el jueves está presentada está presentada para el tratamiento una ley que prevé la actualización de los fondos universitarios por inflación ¿por qué? porque como vimos a principio de año el gobierno solo actualizó por el 300% de inflación el gasto operativo los gastos operativos pero que son el 10% del presupuesto lo que hizo fue ejercer una presión a través de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios para generar el ajuste más rápido y más grande desde el 83 hasta hoy los profesores universitarios y el resto de los trabajadores de la universidad perdieron según la categoría entre un 33 y un 55% del valor de su salario estamos hablando de salarios que están en un profesor con máxima dedicación de sueldo básico por abajo de la línea de la pobreza y en un trabajador administrativo está por debajo de la indigencia ¿verdad? entonces lo que la ley esta hace es hasta que se sancione el presupuesto prevé la actualización de esos fondos obviamente todas las expectativas están puestas en el Congreso porque son los que tienen la responsabilidad así como lo hicieron los diputados los senadores tienen la responsabilidad y el poder de revertir esto que está haciendo o que pretende hacer mi ley que es que lleva al empobrecimiento permanente de los profesores universitarios que inmediatamente va a repercutir en la calidad hoy hablaba no el viernes hablé con profesores del Carlos Pellegrini y nos contaban que a fin de año sus sueldos eran el 30% por encima que en la ciudad la obra ahora es el 25% menos ¿por qué? porque no solamente a los universitarios les cayó el ajuste que hizo mi ley para todo el sector público que por sí fue muy grande sino que eso fue casi el doble para los sectores universitarios perdía el 50% del salario pero igual tiene destino de veto y trabajaremos para juntar los dos tercios ¿te imaginás una escena una movilización por ejemplo como la 23 de abril o es otro contexto esperemos no llegar a eso porque por lo menos yo trato de dialogar con todas las personas que se pueda del gobierno para hacerles entender que el costo fiscal que tiene esta ley no es significativo como les decía es 0,14 del producto bruto es menos que la rebaja de bienes personales ¿con quién te llevas mejor o quién te parece el mejor interlocutor que entiende este planteo del gobierno? no hablo con los funcionarios que tengo que hablar del área de educación y en su mayoría te dicen que comprenden el reclamo porque nadie puede pretender que un profesor universitario que trabaja 8 horas todos los días cobre 800 mil pesos pero te dicen en economía no me dan la plata bueno pero porque la plata se está gastando para subsidiar a los ricos para seguir manteniendo privilegios como los que hablamos recién digo por supuesto que el Estado tiene que hacer un ajuste lo que vos tenés que decidir es mirá lo que yo considero estratégico obviamente que lo hago eficiente al mango yo soy el primero en decir me parece bien lo que se hizo con los movimientos sociales que se le sacó el control de de la administración de algunos planes por supuesto una calamidad lo que tuvo que ver con la entrega de comida pero para ver qué pasaba y que todo se audite que todo se verifique pero lo que vos tenés que decidir es cuáles son las cosas que para vos el Estado tiene que hacer y para mí la universidad pública y para la gran mayoría de la sociedad es la única el único servicio estratégico que el Estado le brinda de calidad que la gente lo elige que cualquiera de nuestros hijos puede elegir ir pudiendo pagar una universidad privada por ahí pero que el que no puede pagar una universidad privada también lo elige se juntan en un aula y recién ahí el mérito empieza a tener valor si se vota en el Senado a esta altura y por descontado que el Ejecutivo lo va a vetar o vetaría esa ley de actualización de los saberes ¿se vendría una nueva marcha? Voy a hacer lo imposible para que el Poder Ejecutivo no la vete no tengo duda que si la veta seguramente va a haber una o muchas movilizaciones Emiliano gracias por haber venido gracias a ustedes